La revolución más grande que ha existido dentro de la odontología, y nos tendríamos que remontar prácticamente a la invención de la anestesia y a las primeras pasos de la odontología, es lo que está ocurriendo en este momento, que es todo lo que es la digitalización. No solamente la digitalización en cuanto a radiografías, en cuanto a fotografías, sino sobre todo a la realidad virtual y realidad aumentada, es decir, la capacidad de que con la pantalla del ordenador nosotros podemos hacer todo tipo de diseños, todo tipo de preparaciones para la odontología. Está la revolución que marca un antes y un después. Hay un filósofo de la ciencia que se llama Thomas Kuhn, que habla de revoluciones científicas. Cuando se hablaba de Galileo estableció la revolución científica entre las teorías geocéntricas y la heliocéntrica, pues esto es de ese calibre. Realmente es una revolución copernicana de la odontología y que cambia todos los parámetros y va a cambiar además todos los conceptos. Básicamente los alineadores en general, los alineadores en general, la compañía pionera fue, como todo el mundo sabe, Invisalign. Años después, al cesar las patentes, aparecieron nuevas compañías. Y hoy realmente hay una serie de compañías a nivel de todo el mundo importantes que lo que hacen es, tiene tres elementos, ¿no? Uno es el diseño, los software, otro es las personas que diseñan, otra es la fabricación y otra es la atención al cliente y la distribución. Esos son los tres elementos claves. Bueno, Real Aligner nace como una compañía española, es verdad que es una compañía multinacional, pero de origen en España. Es una compañía que ya tiene mucha experiencia en el campo dental, no solamente en el campo de los implantes, microimplantes, etcétera, y ahora, pues lógicamente, se mete en un campo tan prometedor como es la ortodoncia digital. En principio, Real Aligner, ¿qué es lo más importante? Son dos cosas. La primera es la robotización de los procedimientos, es decir, muchas de las compañías que se mandan alineadores para hacer alineadores, pues sobre todo las compañías locales, yo que viajo mucho a Latinoamérica, las compañías locales, pero también en España, hay mucha compañía local, ¿de qué están formadas? Pues están formadas de una serie de técnicos o planificadores o programadores y también tienen muchos pasos que están siendo realizadas con esmero, pero evidentemente con el error y el factor humano. Y entonces Real Aligner no lo que realmente lo que hace es, tiene un proceso de robotización que elimina los errores del factor humano y después tiene un punto muy importante que es la cercanía. Se pueden hacer los alineadores y se puede hacer el tratamiento por fases muchísimo más eficiente. Ser una compañía de calidad, calidad en cuanto al diseño, calidad en cuanto a la robotización de los procedimientos, por ejemplo, cortar los alineadores, que parece que es una tontería, pues no es una tontería, no es lo mismo que tengas un robot que corte esos alineadores de acuerdo a las prescripciones del técnico a que tengas un individuo que tengan que estar con unas tijeras recortando el alineador. La calidad de los plásticos y evidentemente que también pues los avances que hoy suponen la ortodoncia. Y después yo creo que también otra parte importante que es la que a mí me corresponde como profesor de la Universidad de Santiago e investigador, pues es una compañía española, una compañía de gran calidad en la que vamos además a introducir evidentemente poco a poco novedades interesantes, he entendido, que parten de los proyectos de I más D más I. ¿En la actualidad cómo funciona? Pues es sencillo, primero hay un escáner como los escáneres faciales o los escáneres de cualquier cosa que capta el interior de la boca. Ese escáner tiene la ventaja por el tipo de programa, el tipo de archivo mejor dicho, se puede superponer con el CVCT, es decir, con las radiografías 3D para nada, nos entendamos e incluso se puede sobreponer con las fotografías del paciente y con el escáner facial, es decir, que al final una cosa que parece de las películas de James Bond o de hace no mucho, pues es una realidad de cualquier clínica, es decir, que tengas una cara en 3D del paciente con toda esa información. Después me gustaría deciros una cosa sobre esto. Esa es la primera. La segunda parte es la planificación, ¿vale? Es así que es muy importante. En la planificación en el futuro no va a haber ninguna duda que va a ser a través de la inteligencia artificial, es decir, a través de lo que se llaman chunks, que son modelos o prototipos, que es como cuando nosotros jugamos al ajedrez, funciona igual. Entonces va a haber un modelo que lo que hace es comparar el caso clínico que acabas de introducir con los miles de casos clínicos tratados similar a ese. Esa es la segunda parte. Mientras no exista esta inteligencia artificial, o no esté afinada, digamos así, bueno, pues el factor humano tiene mucha importancia. Tiene que haber un control más científico, digamos así. La siguiente fase, ¿vale? Es la comunicación con el paciente. Esta comunicación con el profesional y con las clínicas es muy importante, que los alienadores lleguen en tiempo, la presentación del producto, pero, vuelvo a repetir, una parte fundamental es la robotización del sistema. ¿Qué queremos hacer en Realliner? Evidentemente no podemos ser una compañía más. La parte que queremos dar, pues queremos dar formación, queremos dar asistencia a aquellas personas que han tenido, no digo la desgracia, pero no han tenido la fortuna de no saber ortodoncia y sí empezar a poner alienadores. Las tecnologías de todos los alienadores son muy similares. Es decir, básicamente, lo primero es un software, después la segunda parte del software es la planificación. Esta es importante, ¿vale? La planificación. Yo creo que aún sigue habiendo muchas lagunas en la planificación. Ten en cuenta que, lo estábamos comentando hace un momento, mi opinión es que los alineadores es un mundo con pies de barro. Esa es mi opinión personal. ¿Qué quiero decir? La parte científica, clínica, etcétera, es un poco pies de barro. Y yo creo que esos son los que demás también, que creo que son muy interesantes para las nuevas compañías como Realliner. Básicamente aquí, para que las cosas funcionen, tiene que haber una súper interconexión entre la compañía, hombre, a la compañía que le es más cómodo. Oye, toma los alineadores y olvídate de mí. Y si tienes un problema con el paciente, es un problema tuyo. Claro, eso es muy cómodo. Y el profesional que no tiene experiencia más en hortoncia llama desesperado. Mira, que tengo el paciente, el clean check, que es lo que nos dice cómo tiene que acabar el caso. Oye, esto no está funcionando como me estáis diciendo y ¿qué hago? Ah, pues es un problema. Mándenos un nuevo refinamiento. Todas estas cosas que han ocurrido, pues nosotros vamos a intentar darle otro aire en Realliner. Estar más próximos al profesional, estar más en contacto con el profesional y ir mucho a estas planificaciones sectoriales. Es decir, que tú hagas una parte de tratamiento de, no sé, seis meses en alineadores, tomas de nuevo un escáner intraoral, ahora que todo el mundo tiene escáneres intraoral. Y ese es un poco uno de los puntos que tenemos que marcar de diferencia con otras compañías. La robotización yo creo que es uno de los elementos claves. Alejandro, que es el director del CEO de Ciacom y uno de los que ha hecho la inversión fuerte en el proyecto. Evidentemente hoy la robotización es lo es todo. ¿Por qué? Porque da una precisión que no da muchas veces desgraciadamente la mano humana. La robotización lo que nos permite es homogenizar los resultados. Esa robotización comprende, por ejemplo, lo que acababa de contar. El recortado del... ¿Y qué más da? ¿Cómo es? Pues es clave. Porque según cómo vayas a recortar, bien de manera festoneada o de una manera más extendida, así vas a tener unos resultados diferentes. ¿Y qué es lo que ocurre con esa robotización? Que va a eliminar ya no solamente el tema de la mano profesional, del trabajo, etcétera, sino que aumenta la precisión y la homogenización de los alineadores.